Del 10 al 12 de mayo de 2022, apenas dentro de, no llega a dos meses, vamos a estar desarrollando aquí mismo en el Centro de Estudios Martianos en modalidad híbrida, es decir, con una parte presencial y otra parte en línea, el Coloquio Internacional Partido Revolucionario Cubano Guerra y Revolución que va a estar dedicado fundamentalmente a los 130 años del periódico Patria y a los 130 años del partido. Este coloquio da continuidad a la tradición del Centro de organizar en mayo, en fecha cercana a la caída en combate de Martí, un encuentro académico que aborde diferentes elementos de su obra escrita y su obra en actos, porque fue un hombre de una coherencia tremenda entre pensamiento y acción. Y bueno, estamos invitando a todos los interesados a que visiten el sitio web del Centro de Estudios Martianos, el portal José Martí, que visiten nuestras páginas de Facebook, la del centro, la del propio portal, nuestro canal de Telegram, donde estamos promoviendo el evento y para que nos envíen sus propuestas de ponencia, las cuales tendremos en consideración con muchísimo gusto. Gracias. 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 Gracias.